Por lo general se dice que el fútbol a veces es utilizado por políticos para esconder ciertas situaciones o para mantener a la ciudadanía contenta. Si bien yo no soy para nada futbolero, si me gusta la política, como ustedes lo pueden corroborar con los videos que voy subiendo a mi canal. Y el libro del cual les voy a hablar trata de una situación que ocurrió en Chile y que es muy poco conocida. Y bueno, como ya saben por el título de este video, en esta oportunidad les voy a hablar del libro Silencio en el Estadio de Álvaro Sofía y Rodolfo Aedo. Si bien Sofía ya es autor del libro Lea al Mundo Cada Semana, texto sobre las prácticas lectoras en Chile entre 1930 y 1945, con este título en particular debuta en el mundo de la novela gráfica. Por su parte Rodolfo Aedo es autor de Dos versiones para una historia, La conquista colectiva del Báquer y Ajenos, la que está en espera de ser publicada. Silencio en el Estadio no sé si decir que nos trae una historia de vuelta porque en verdad, como les dije, habla de algo que casi poco y nada se sabe, pero sí nos invita a retroceder en el tiempo. Precisamente nos traslada al año 1973, a 15 días de haber ocurrido el golpe de estado en Chile. ¿Y qué pasó en aquella época? Bueno, la selección de Chile se jugó su cupo en el Mundial de 1974 ante la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Moscú. Esto trajo un episodio en la historia deportiva de nuestro país un tanto peculiar. En Chile se jugó un partido fantasmal. Esto debido a que la selección de la Unión Soviética no se presentó a jugar en nuestro país. Aquel partido se tenía que llevar a cabo en el Estadio Nacional y aquel lugar fue utilizado como un centro de tortura y de detención durante la dictadura de Augusto Pinochet. Y bueno, en este contexto, la historia de Silencio en el Estadio es relatada por un utilero del equipo de aquella época, quien le cuenta a su nieto todo lo que vivieron durante esos días. Acá son narradas las dificultades y las atrocidades que vivieron los protagonistas de esta historia. El dibujo a cargo de Rodolfo Aedo es en blanco y negro y en varias oportunidades se apoya en imágenes icónicas del golpe de Estado. Como por ejemplo esa donde están los militares apuntando hacia la moneda en un edificio que queda frente al palacio de gobierno o también cuando estos mismos quemaban libros. En esta ocasión siento que los autores toman un hecho poco conocido que ocurrió en nuestro país en una época muy oscura y lo contrastan con la esperanza de Chile con el proceso constituyente que estamos viviendo actualmente. Como dato extra, al final del libro podemos encontrar tres entrevistas que Álvaro Sofía le hizo a Carlos Caselli, Elías Figueroa y Leonardo Vélez, quienes fueron protagonistas de esta historia. Y también se encuentra un dossier con portadas de prensa de aquella época. Si te gusta el fútbol, la historia y la política, este libro es para ti. Lo único que, como es un tema tan interesante, tan entretenido también de leer, no te vas a dar cuenta cuando hayas terminado el libro. Pero sin duda alguna se agradece que los autores hayan rescatado esta historia poco conocida y le hayan dado visibilidad. Y bueno, esa fue la reseña en esta oportunidad. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho y de activar la campanita de alertas para que cada vez que suba un video te llegue un mensaje de aviso. Nos vemos en la próxima. Chau.